La leyenda del boxeo estadounidense Mike Tyson pretende desempolvar los guantes y subir al ring nuevamente. Pero no con el objetivo de un campeonato, sino para una causa benéfica. Hacer algo de dinero para ayudar a la gente sin hogar y que han sido afectadas por las drogas, como él. Tyson de 53 años subió un video a sus redes sociales, donde muestra que aún es poseedor de dinamita en sus puños. El Iron Man dijo que ha estado haciendo ejercicios, golpeando las manoplas y poniéndose en forma. Tras su retiro en el año 2005, Tyson dejó una marca de 50 victorias, 44 knockouts y 6 derrotas. ¡Qué gran exhibición la que daría Mike Tyson y muy de seguro que nuevamente levantaría masas! ¡Suscríbete! Esto es Visión TV ¡Suscríbete!